El pozo de oro de esta noche, aproximadamente 1.300.000 dólares. Un apostador de Tacuarembó ganó más de 57 millones de pesos en el sorteo del 5 de oro del miércoles 16 de diciembre, pero el plazo venció y no se presentó a cobrar el premio. Zambullida perfecta y comienza la danza del azar. El apostador jugó al 1, al 14, al 23, 39 y 40. Fue el único que tuvo la suerte y se hizo con un pozo de 1.3 millones de dólares. El plazo venció y no apareció. Un acierto, señoras y señores. 57.332.706 pesos. El pozo de oro lo vendió la Agencia 6 de Tacuarembó, ubicada en 18 de julio, número 264 de la capital departamental. El reglamento del juego establece que para cobrar los premios, el apostador deberá presentar el cupón ganador y tendrá un plazo de 30 días corridos desde la fecha del sorteo para hacerlo. El plazo venció el viernes 15 de enero y el apostador nunca se presentó. Como el premio supera las 150.000 unidades indexadas, la persona deberá presentarse ante la Dirección Nacional de Loterías y Quiñelas en Cerrito 220 para su intervención. Según las estadísticas, esto es mucho más común de lo que la gente cree, llegando a pasar hasta una vez al año. Lo que se cree es que el apostador debió haber tirado sin darse cuenta o haber perdido el billete ganador que solucionaría la vida de muchas personas, incluido de quien les habla. Hasta acá y con el gusto de siempre, un nuevo sorteo del 5 de oro con revancha. Pasen ustedes una muy buena noche y por favor, a seguir cuidándose con todo.